La coordinación de la zona 6 del Ministerio del Deporte tiene lista ya la planificación para este 2018, un trabajo que se enfocará en cinco pilares, de los cuales resulta un proyecto que ve a futuro una zona de la mano con todo tipo de actividad deportiva. Estos ejes son educación física, recreación, social, académica y deportiva, dentro del cual se encuentran los deportistas de alto rendimiento. Y también vamos a trabajar antes, durante y después de las competencias con nuestros deportistas. Son la razón de ser y trabajaremos para acompañarles, reconocerles sus labores y también a fin de año continuaremos con la gala deportiva, que es lo importante. En la lista del 2017, constan 39 deportistas de alto rendimiento de la zona 6 más el deporte adaptado. Se espera la respuesta del Ministerio del Deporte, para conocer a los atletas que mantendrán su beca y saber a qué categoría pertenecerán. Sus preocupaciones las hemos llevado a planta central, hemos conversado en este caso con la ministra y el viceministro que están a cargo y sus departamentos técnicos. Esperemos que haya excelentes noticias. Lo que sí sabemos es que están divididos en siete categorías e inclusive los montos serían superiores a lo que recibían anteriormente. Pues tenemos la categoría Tokio 2020, que tiene siete remuneraciones básicas unificadas. Élite 6, alto nivel 5, avanzado 3, desarrollo 2, reserva deportiva 1.5 y talento. Los demás pilares se direccionan hacia la masificación deportiva, el fomento de las escuelas formativas, incremento de puntos recreativos para toda edad y vital importancia hacia los semilleros, de donde saldrán los deportistas élite, por lo que se ha hecho un convenio con el Ministerio de Educación. Van a trabajar primero extracurricular el deporte, para después, quizás en el 2000, el nuevo año escolar, el nuevo periodo que sería desde septiembre, poder trabajar 20 horas de clase y 10 de deportes, pero todos los profesores de cultura física. Estructura sería, primero, ya está firmado un convenio. Segundo, nosotros capacitar, para que realmente vayan a fortalecer, a fortalecer a toda la educación, en este caso pública, que está bastante abandonada, si cabe el término. Estefanía Álvarez de Porte B. Sí, sí, ustedes nos ayudan a... No, claro. ...para que se consuelven. Gracias. 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 Gracias.